El es Marius, es el toro de la polémica del vídeo de estos días, de Pacma y de Laura Duarte. Nosotros somos un santuario para animales, somos un santuario vegan, un poco voy a resolver dudas. El le trajimos aquí al santuario hace cuatro años, de una grave situación de maltrato, le estaban dejando morir y le devuelvo. Es mezcla de toro andaluz, negro andaluz y de toro bravo. Lleva cuatro años aquí, ha cambiado mucho desde que llegó. Y lo importante del vídeo de Laura Duarte, que todos hemos visto, yo creo que deberíamos quedarnos con el mensaje. Y es que lo realmente complicado es relacionarnos con los animales desde el cariño, el respeto y los cuidados. Ella es Ruth, es una vaca brava, también vive un toro bravo en el santuario, que ahora mismo no está aquí, está detrás de mi compañero que está grabando. Y aquí en los santuarios lo que hacemos es cuidar a los animales, darles una segunda oportunidad. Y cualquier toro, cualquier animal que lo violenten, que lo sometan a una situación de estrés, como pasa con los toros de Lidia en la plaza, va a reaccionar de una manera violenta. Y eso no tiene nada de mérito. La tauromacia no tiene ningún mérito, es un engaño. Y podemos relacionarnos con ellos de otra manera. Ojalá que sí. Ojalá que mucha gente decida relacionarnos con los animales desde la empatía, el respeto y los cuidados. No me quedan.